La manera en la que tú hablas con tu cliente obviamente tiene que ver con la manera en la que ellos se sienten identificados con el personaje que tú estás creando para ellos. Y tiene que ser alguien que diga o se parece a mí o quiero ser como él, como el personaje. Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Y hoy estoy muy contento porque hoy tengo una gran invitada que además estamos festejando el programa número 100. Ella fue nuestra primera invitada a hacer 100 programas y después le tocó un segundo programa. Este es tu tercer programa ya para ti. Es el tercer programa. Tercer programa. Muchas gracias y muchas gracias a Educación y Conciencia por invitarme, pero es el primero presencial. Exactamente. Los dos programas anteriores todavía nos tocaron por Zoom. Sí. Así es. Todavía estábamos en medio de la pandemia. Sí. Y mira, sobrevivieron. Sobrevivimos. Aquí seguimos 100 programas. Qué emoción. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Pati. Sí. Pues el tema de hoy que me encantaría platicar, Pati, retomando algo que leí, que tú escribiste, te encanta el tema de servicio al cliente. Sí. ¿Cómo podemos definir qué es el servicio al cliente? Lo escuchamos mucho, pero ¿cómo podríamos describirlo o definirlo? Fíjate que, bueno, servicio al cliente es obviamente, yo lo asocio mucho con empatía, Jorge. Ajá. Y últimamente me he enfocado mucho a la parte de diseño de experiencias sensoriales, que tiene mucho que ver con este tema de servicio al cliente. Este, el artículo que leíste justamente es esa parte, ¿no? Es decir, realmente conectas con tus clientes y realmente los entiendes. Ajá. Porque muchas veces queremos crear un producto, pero ponemos a la empresa, o sea, nosotros como empresa, como protagonistas, y no pensamos en el cliente final. No le preguntamos. No le preguntamos. Asumimos mucho. Y vemos ahí un Johnny Bravo pensando feliz de la vida, o sea, pensando en el mismo, ¿no? Pero no estamos pensando en quién es el público que te va a comprar. Ajá. Y es más o menos esa parte, ¿no? O sea, por eso me emociona tanto a través del diseño de experiencias sensoriales, de experiencias de marca, como puedes conectar de manera más positiva con tus clientes. ¿Qué significa eso de diseño de experiencias sensoriales? ¿Por qué sensorial? Porque te hackeo los cinco sentidos. Ok. Eso, eso es parte de lo que defines, ¿no? Cuando yo estoy haciendo una entrevista con un cliente, por ejemplo, el cliente lo que, lo que hago es preguntarle cuál es tu público meta. Ajá. Y son bien chistosos porque les digo eso y es así de, ah, pues mira, están como entre los 20 y los 80 años. Y yo, bueno, pero un poco más acotado. No, es que viene de todo, ¿no? Y si tú no tienes un personaje con el que te puedas identificar con tu público, pues es un poco complejo tratar de hacer algo para un gap de 60 años, ¿no? Ajá. No, no tenemos guerra. Ya nadie se mata. Ah, perfecto, tengamos hijos, ¿no? Y entonces empiezas a encontrar estas familias súper numerosas. Mis papás son esa generación y yo tengo ocho tíos. O sea, ocho y diez, ¿no? O sea, muchos. Muchos. Y obviamente tienen ciertas características de comunicación, de interpretación, de trabajo, de la familia, todo, ¿no? Ajá. Y luego pasamos a la generación ensoñadora, ¿no? Que son las generaciones X y además súper competitiva, que es del 65 al 80. Ajá. Y ahí, bueno, podemos tener a todos estos chicos que se pueden englobar perfectamente en un Michael J. Fox en Volver al Futuro, ¿no? O sea, ensoñadores, dinámicos, competitivos, le dicen gallina y ¿cómo que me están diciendo gallina, no? A esos somos nosotros, la generación X. Esos son la generación X. Y luego tenemos a la generación Y o la generación Millennial. Yo soy parte de esa generación. Ajá. Y esta generación es la primera generación que ya empieza a trabajar con la parte digital. Claro. Nativos digitales, pero que tienen todo el un poquito, sobre todo los CENIAS, que son una microgeneración entre el 78 y el 83, que tienen un poquito de la generación X y un poquito de la generación Y. Claro. O sea, habrá quien, no está así una frontera muy clara, muy entre alguien de una y otra. Exacto. Es como un pantone degradado. Exacto. Así, así van las generaciones, ¿no? O sea, si quieres una pura cepa de cada generación, pues es justo a la mitad de ese gap de años. Ajá. Y una vez que pasamos esto, pues pasamos a los, a los, estos son los Millenials, ¿no? Y una vez que pasamos esto, me parece que es del 95, es que algunos lo ponen en el 95 y otros en el 2000 hasta el 2010, es de la generación Centennial. Ok. Y obviamente aquí son completos nativos digitales. Hay características como, por ejemplo, mamá y papá ya no están. Claro, están trabajando los dos. Están trabajando. Muchos estuvieron, por ejemplo, en guarderías, lo que no pasa con las, por lo menos hasta la generación Millennial, con la primera camada, donde estaba mamá en casa o papá en casa. No había divorcios, ¿no? Y la generación Centennial es más bien como, pues es raro que haya matrimonios todavía que continúan. Entonces, si ustedes ven ese gap, o sea, solamente de unos 50, 60 años para acá, es una locura cuando tú quieres hablarle. Convivimos muchas generaciones en el mismo espacio. Claro, y entonces tú le quieres decir a un generación Millennial, algo muy estructurado, porque lo digo yo y sobre todo de las últimas, de los últimos años es así de cómo, por qué, ¿no? En cambio, los Baby Boomers y los X todavía están muy dados a seguir reglas. Sí. Entonces, ahí es donde empiezas a definirlo, ¿no? El segundo, pues tu público, tu escala de necesidades, si vas por seguridad o por pertenencia o por estatus o realización personal o las básicas, ¿no? También cambia mucho hasta los colores. Ok. El tipo de letra, por ejemplo, no es lo mismo vender una computadora de lujo de Steve Jobs, ¿no? A vender una, pues un aparato que solamente te va a servir para mandar un mensajito y ya. Y el costo obviamente varía. Claro. La manera en la que tú hablas con tu cliente obviamente tiene que ver con la manera en la que ellos se sienten identificados con el personaje que tú estás creando para ellos. Y tiene que ser alguien que diga o se parece a mí o quiero ser como él, como el personaje. Pati, hay tiendas donde entras y están, los pasillos tienen los perfumes o los dulces y el olor te atrae. Es parte de esto, de consentir tus sentidos, de que sea una experiencia sensorial. Sí, es un hackeo, justamente. ¿Qué hackeo? No entiendo eso. Yo te puedo disociar y puedo controlar el ambiente a través de los cinco sentidos. Justamente ahorita que estamos en el Fray Luis, te voy a decir algo que nos pasaba cuando salíamos del recreo, ¿no? Ponía música de Ray Conniff, ¿no? Entonces, en lugar del timbre era música de Ray Conniff. ¿Qué sucedía? Que íbamos así como de... Ajá. Y luego nos ponían en mi momento Faye, ¿no? Entonces, Faye es pum, 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 pum. Y era muy chistoso cómo cambiaba la forma de caminar. Claro. O sea, con Ray Conniff íbamos así, ¿no? Con Faye íbamos pa, 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 y era muy rápida la forma de caminar. Hay música que te relaja, hay música que te activa, hay música que te altera, hay música que te hace sentir bien, que incluso te cambia las ondas cerebrales. Ajá. Hay aromas, por ejemplo, los aromas se registran en la corteza reptiliana, que es la corteza más antigua. Entonces, no te hacen pensar, no te dejan pensar, van a lo que van, ¿no? Y tú puedes encontrar que hay aromas que te evocan calidez, como por ejemplo, el aroma canela para vender casas, ¿no? Pero si tú pones canela en la recepción de un hotel que está así, vas a hacer que la gente se pelee muy rápido. En cambio, si ocupas, por ejemplo, cítricos para negociaciones o algunos herbales para negociaciones, es diferente. Si tú quieres percibir algo que es más costoso, pues le pones maderas o ciertas flores que además son bien costosas. Cuero, este, tabaco, maderas, pero son maderas muy sutiles. Entonces, todo eso juega, ¿no? Los colores, por ejemplo, no es lo mismo si yo vengo a un programa de niños, así vengo a educación y conciencia, así vengo a valores de acero. Y obviamente también el tipo de ropa, el tipo de peinado es buscar nuevamente afinidad con tu público meta, ¿no? Ahí te encargo tú que llegues a educación y conciencia. Imagínense a este señor, todo formal, como se ve ahorita, pues con una gorrita y aquí tu sudadera, como corres en las mañanas. Pues evidentemente eso no es congruente, ¿no? Y es simplemente eso. Pero tampoco sería congruente que yo saliera a correr de corbata o con zapatos. Exacto. O sea, no es que no seas tú el personaje, es que simplemente cambias acorde a la situación que te toca. Y eso es lo que yo hago. Yo hackeo y trato de buscar una imagen acorde a lo que le toca al cliente. Ok. Y consintiendo a todos los sentidos. Y consintiendo a todos los sentidos. Luego te contaré de una, o sea, una vez que hice la primera, que yo no sabía que era un diseño de una experiencia, era vender un producto que era activador, ¿no? Emocional. Ok. Sin querer. Recreé la última escena del perfume, obviamente, en versión clasificación. Del libro, el perfume. Del libro, el perfume y la película, ¿no? Que es medio fuerte, ¿no? Ajá. Pero clasificación, ¿no? O sea, pero yo no sabía lo que estaba haciendo y simplemente me di cuenta que, como alteré todos los sentidos, los metí en una misma congruencia, pues parecía que toda la gente se había tomado como una botella, ¿no? Y en realidad estaban muy infusivos, muy abrazadores, porque jaqué el producto, jaqué el espacio. Y, bueno, o sea, esto es como lo que dicen los superhéroes, ¿no? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, sabiendo eso, no puedes ocuparlo para mal. O sea, es importante que sepas que una vez que tengas este conocimiento, pues lo sepas aplicar para una buena causa. Ya. Todo esto, ¿cómo se estudia, Pati? Ah. ¿Cómo lo has ido tú aprendiendo? Mira, yo participo en una empresa que trabaja en desarrollo sensorial, ¿no? Yo soy parte de Industria Wellness desde mi empresa, bueno, la empresa de mi familia tiene 48 años. Entonces, esa empresa, pues obviamente a mí me hizo empezar a crear eventos desde muy niña, y no estoy inventando, desde muy niña. Y eso obviamente me fue formando, pero soy comunicóloga también, me he capacitado con especialistas en diferentes tipos de emociones y sensaciones, especialistas en aromaterapia, especialistas en marketing, especialistas en los grafólogos. Entonces, tomas cursos, o sea, lees mucho, te capacitas, ¿no? No es de la noche a la mañana, y mucha experiencia, mucha prueba y error, mucho estar cerca de personas que son mejores que tú y que tienes la capacidad de aprender. Tú, ¿no? O sea, porque es un extraordinario, extraordinario maestro en la parte de recursos humanos y liderazgo. O sea, te echo esa flor, Jorge. Gracias. Y pues con eso, o sea, yo creo que si tú te mantienes en un enfoque y te gusta lo que estás haciendo, pero además procuras cultivarte, porque además nunca dejas de estudiar, pues es resultado, ¿no? Del enfoque que tú estés teniendo. Pati, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante. Me late. Regresamos aquí para seguir platicando con Pati Reza, nuestra súper experta en temas de relaciones públicas, de wellness, y además también esta parte de servicio al cliente. De servicio al cliente. Y nos platicabas entonces, Pati, que esto lo has ido aprendiendo, estás muy preparada, lees mucho, te gusta muchísimo el tema. Sí, me encanta, me encanta. Pati, por ejemplo, en un restaurante, ¿qué podríamos, esta parte de, que sea sensorial, obviamente está el olfato, está el gusto, pero ¿cómo podríamos tocar los otros sentidos? Fíjate que justo estoy asesorando ahorita dos restaurantes y me resulta divertido, ¿no? Primero, así como te decía, es importante definir su avatar, público, meta, edades y todo, ¿no? Pero bueno, los que estoy asesorando ahorita son justamente como el primer cachito de generación X y la última parte de los baby boomers, ¿no? Que son estas generaciones que ya tienen un poquito más de tiempo libre y que quieren empezar a hacer cambios en su entorno, ¿no? Es ese tipo de perfiles que se aburren en su casa y obviamente tienen que sacarlo. ¿Qué se hace ahí? Se define esto, se define el pantone, que es un pantone que tiene que ser cálido, pero no es lo mismo, por ejemplo, un restaurante al que van más mujeres, al que van más hombres, al que es mixto, ¿no? Si van más mujeres, el código de color cambia por completo. Si van más hombres, dependiendo de los horarios y con eso ya empiezas a crear, por ejemplo, lo que estoy haciendo con ellos son eventos de activación. Estas cosas que les permitan como reírse, pasar momentos padres. A uno ya le dije, vamos a hacer una pijamada en tu restaurante, así de, ¿qué, no? Pero bueno, me la compraron, así que ya estamos con eso. Y crear estas actividades adaptadas, ¿no? O sea, en una, por ejemplo, va un Afternoon Tea, que es una práctica muy inglesa que a mí me súper encanta. Y en otra, en otro restaurante, pero con un concepto como más mexicano, moderno, mixología, va la misma versión, pero con una adaptación mexicana del menú. Van, por ejemplo, velas, que son aromáticas, cambian el lunes al viernes, ¿no? Porque el lunes a lo mejor no tienen tanta gente, llega otro tipo de público, que sea a lo mejor el de la oficina de las mañanas. El martes puede ser la mamá que va a dejar a los hijos a la escuela y que llega con las amigas al café y ese es otro aroma. Y el viernes, jueves, viernes, sábado, es mucho más social. Entonces, el aroma ahí hay tanta gente que más bien hay que relajar. Pero no, no el aroma, por ejemplo, las velas, no se mezcla con el aroma de la comida. No, no te lo, no te, no hace ahí una combinación rara. Tiene que ser sutil. Esto es como el maquillaje, ¿no? En el caso de las mujeres. Si te pintas demasiado los ojos y demasiado la boca, es demasiado. Ajá. Pero si te pintas, si te pintas mucho la boca, los ojos van menos y así es como se juega. Es una sinfonía. Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, los colores, los colores que son los del pantone, del lugar, tienen que ir en el mobiliario. Ajá. En los logos, en las plantas, en los cojines, en el tipo de decoración. La música tiene que ser diferente. O sea, si tú, por ejemplo, quieres una música de un restaurante de comida rápida, por ejemplo, un restaurante de comida rápida, y vamos a mencionar a Cadenas, hamburguesa, este, transnacional, ¿no? Esas dos cadenas tienen colores característicos, tienen rojo y amarillo. Ajá. ¿Por qué? Porque el amarillo, nosotros nos atrae mucho, somos como palomitas ahí a la luz, ¿no? Y el rojo también, pero el rojo después de un tiempo te altera. Claro, y no invita a estar mucho tiempo ahí. Entonces, pues, es comida rápida. Es comida rápida. Porque te sientas, comes y te vas, ¿no? Dirían nuestros políticos conocidos. En cambio, si te vas a un restaurante en donde quieres que la gente se quede, hay colores que te incitan a comer. O sea, dicho sea de paso, para que no pinten la cocina ni de naranja, ni de ocre, ni porque nos vamos a sentar ahí por horas. Ahí van los kilos, ¿no? Ahí van los kilos, ¿no? En un restaurante es cálido, ¿no? Entonces, podemos ver estas cadenas mexicanas que venden mermeladas y otras cosas de acción social que tienden a ocre. Y la iluminación es más tenue, ¿no? Ajá. Es cálida. Entonces, eso es lo que te digo. La música. Si quieres que se vayan rápido, vita, así, pa, 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 llegas, pones y te vas. Si quieres música que sea relajante, pues, entonces, pones ahí como una música launch o, clasicona, o sea, que te permite, entonces, sentirte a gusto como, aquí me rano y yo voy comiendo y voy pidiendo, ¿no? Me voy quedando más tiempo. Entonces, todos los sentidos hay que considerarlos a la hora de diseñar un negocio. Sí. Incluso para canapés, por ejemplo. Claro. O sea, y hay, bueno, algo que no te había mencionado, cuando tú estás creando el avatar, tienes que buscar arquetipos, ¿no? El avatar es como un personaje que tú creas que sería tu cliente ideal. Es tu personaje insignia. Ajá. Los arquetipos, por ejemplo, esto los tiene Carl Jung, son arquetipos de personalidad, pero en marketing los han agarrado como arquetipos de marca. Yo usualmente elijo cuatro y en porcentajes, ¿no? Ajá. O sea, pensémoslo así. No es lo mismo servirle comida a Mary Poppins que a Gandalf, ¿no? Claro. Mary Poppins es probable que coma comida confortable, pachoncita, ¿no? Yo a Gandalf no me lo imagino ni de broma con una malteada de fresa, ¿no? No, lo dirías como con una pierna de pavo. Sí, probablemente, con hongos, con quesos viejos, ahumados, con vino, o sea, entonces también la comida juega, la bebida juega, las texturas juegan. Claro. No es lo mismo ponerle tejiditos a Mary Poppins que ponerle metales, ¿no? A un Gandalf o maderas que sean un poco más toscas. Claro. Entonces, por eso te digo que hackeas absolutamente todos los sentidos, porque una vez que tú defines eso, o sea, ya tengo mi personaje principal, ahora la escenografía, para que sea congruente con Gandalf, ¿no? O con Mary Poppins, o con el personaje que nosotros vayamos definiendo. Claro. Y por eso hay lugares que te sientes tan a gusto. Claro, claro, o sea. Y hay otros que no invitan a ni siquiera entrar. Y te pones a analizarlo, si es así de aquí y acá a la iluminación, ¿no? Había una cadena, hay una cadena americana conocida, ¿no? Que cuando llegó a Querétaro, a mí me caía muy gorda, porque decían, no, es que qué bueno que vaya, yo soy muy nacionalista, a mí me encanta lo que es local. Y no iba. Entonces, una vez veo a un cliente, no tengo de otra, me tengo que ir a esta cadena, y entonces me doy cuenta de dos cosas, ¿no? Primero, me di cuenta que me encantaba mi cappuccino caramel maquiato con leche de soya y mi nombre en el vaso. El segundo, el servicio al cliente. Me encantó, porque no había en ese momento, cuando estaba entrando a México, toda la estrategia, ¿no? Entonces, después me iba nada más a analizarlos. Me enteré, por ejemplo, que a nivel mundial, claro, leí los libros y todo, 23 grados en todo el mundo, ¿no? Que es la temperatura ideal. Es la temperatura ideal. Cancún, por favor, hagan eso, porque si no, luego nos enfermamos. Gracias, ¿no? Pero eso, o sea, que los colores cambian y tienen verdes, ocres, rojitos, la música cambia en la mañana y en la tarde. Literal, me iba nada más a analizar el lugar. Todo está pensado. Y si tú tienes oportunidad de viajar, que afortunadamente, pues yo le he tenido, se los juro, el servicio es igualito en todo el mundo. Y tienes una tarjeta que te da puntitos y la tarjeta la pasas en todo el mundo. Entonces, eso es un hackeo emocional completito. Es un hackeo sensorial. Sí. Y eso es algo que, bueno, si lo están haciendo bien, pues toma nota, ¿no? Y ahorita hay franquicias mexicanas que me pueden encantar, que ya entendieron por dónde van. Ya saben qué hacer, cómo consentirnos a través de todos los sentidos. Exacto. Ahora imagínate que las MIPIMES o las PIMES regulares de repente digan, oigan, pues hay que acomodarlo, ¿no? La ergonomía del lugar es bien importante. Yo he ido a lugares de comida económica, a estas fondas, que tienen todo perfecto, que han aprendido la lección y te consienten con todos los sentidos, el trato, el servicio al cliente, la manera en como te sirven, te recogen los platos. Es fabuloso. Claro. No importa que sea de este tamaño y que vendan cocina económica de 55 pesos la comida. No hay cliente pequeño, ¿eh? No hay cliente pequeño. Y así empiezan muchas franquicias. Pati, hay lugares que justamente pensamos lo contrario, que es un mal servicio. Yo estoy pensando, oficinas de gobierno. La imaginas desordenada, llena de cajas, de papeles, sucio, la pared mal pintada. Es todo lo contrario a esto que estamos pensando. Sí. Pero hay otras, también de gobierno, que están, te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes cómodo. Claro. Con sentido. Claro. Y además, ¿sabes? La ergonomía, el espacio, el hackeo, no solamente es para el cliente externo, que eso es algo que luego se les olvida. Es para el interno, que es el más importante, ¿eh? El entorno sí te ayuda. Digo, el día, por ejemplo, esto es, imagínenselo como, no sé, yo llego a mi cuarto en su casa, que si tengo una semana que es de locura, pues a veces hacemos este error horroroso de botar todo y a finca lo recojo mañana. Y cuando empieza el monstruo este nocturno que parece avatar que nos asusta, ¿no? Ya no estamos a gusto en el lugar. Y es así de, ahora sí, ya mañana recojo porque nos empieza a afectar. Claro, nuestra misma casa, nuestro mismo cuarto, en la sala. Sí. En el coche. En el coche. Ya me decían, bueno, ahora yo estoy viendo cómo lo hago porque tiendo a ser este, yo sí lo, ¿no? A veces soy muy organizada, a veces no. Estoy trabajando en mi deconstrucción. Pero me decían, tus zapatos, tu cajuela y tu casa, ¿no? Y eso es una expresión de tu mente. Como está tu mente, está tu cuarto, tus zapatos, tu casa. Me dijeron alguna vez que en las empresas, los baños de la gente normal, no de los directivos. El donde va la gente del empleo más pequeñito. Sí. Dónde tiran la basura y dónde comen. Sí. Pati, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa 100. Nos ven a través de RTQ y de ESNE y estamos muy contentos de haberte tenido otra vez. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, NTV y RTQ, hermosa televisión queretana, por haberme recibido. Y muchas felicidades por su programa Números. Yo, Jorge, muchísimas felicidades por estar. Gracias, gracias, Pati. Y nos vemos la próxima semana para una edición más de Educación y Conciencia. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!